Bueno, eso fue el avance de Red Lights, o como le pusieron aquí en México, Poderes Ocultos, que es un largometraje del español Rodrigo Cortés, que realmente es una producción española o coproducción España-Estados Unidos, o una producción española ubicada en Estados Unidos con actores de Estados Unidos. ¿No se firmó hasta en España, no, verdad? No, están ubicados en Canadá. Entonces, bueno, aquí van a notar ustedes un poquito la línea que seguimos cada uno de nosotros con las películas que metimos en nuestra lista de favoritas. No podría decir específicamente que Poderes Ocultos es una película de terror sobrenatural, realmente se inclina un poquito más por el drama. Hace un año se estrenó aquí en Tijuana la película Sepultado, que es la película de Rodrigo Cortés, donde toda la historia se basaba en un solo personaje, en un solo lugar sepultado bajo tierra, en un área que implicaba una guerra. Y ahí sacó a flote esta película. Entonces regresa con esa historia un poquito más convencional, aunque igualmente ambiciosa en el aspecto intelectual en lo que respecta a Poderes Ocultos. Porque sí incluye, bueno, algunos extravruptos dramáticos, pero bueno, especialmente sin mencionar un final que dividió o puede dividir al público. Yo he escuchado que dividió a parte del público. Sí, sí entiendo. Eso del final divisó. A mí no me dividió, pero sí se siente así como... Y si no hubiera puesto eso, mucha gente se hubiera quedado más atisfecha, ¿no? Pero en el aspecto, para los fans del género, creo que para los que busquen una deconstrucción sobre el tema paranormal, yo creo que sí funciona muy bien. Porque la historia en sí trata o se centra en la doctora Margaret Madison, que es Seabornic Weaver y lo que es su asistente, Tom Buckley, que es este actor, Cillian Murphy. Donde su trabajo en la de psicología, que es en la Universidad de Toronto, donde se desarrolla la película. También conocido como el espantapájaros, ¿no? Así es. Se dedican a investigar estos fenómenos paranormales de psíquicos o médiums, comprobando que son fraudulentos, al mismo tiempo que trabajan como contubernio con la policía para trapar a algunos farsantes, ¿no? Entonces, en esta dinámica surge el personaje de Simon Silver, que es Robert De Niro, que es como un psíquico que fue súper popular años atrás. Y que ahora regresa de su retiro para hacer como que una última gira. Entonces, el personaje de Cillian Murphy, Tom Buckley, se obsesiona por investigarlo cuando Margaret Madison, la doctora, se rehúsa, ¿no? Como una especie de... pero se rehúsa acá muy... como que muy extrañamente. Y eso provoca que Tom Buckley se obsesione a investigarlo y pues empieza a descubrir ciertas cosas que probablemente le cambien la vida para siempre a este personaje. O pues sobra decir que también podría revelar algunos secretillos del personaje, ¿no? Entonces, de entrada, sí quiero decirles, la película Poderes Ocultos no es una película de terror, como se llegó a suponer inicialmente cuando se hizo la película o porque las imágenes... Pues no, pero sí tiene como muchos elementos. Tiene algunos elementos, pero no es propiamente una película de terror. Sería... bueno, para mí sería más preciso describirla como un drama académico con tintes sobrenaturales, que sí los tiene. Gran parte de la narrativa pues sigue el debate, que esto es lo que más me gustó a mí. El debate entre ciencia y superstición, que son esas partes que a mí me gustan mucho, ¿no? Cuando te ponen o te cuestionan, por decir, ellos su trabajo es descubrir a estos médiums farsantes, pero también está esta otra parte donde cuestionan, ¿no? Las personas que de verdad quieren creer en algo y que llegan estos y les quieren como quedar... Yo creo, ese es como eso que mencionas, yo creo que para mí fue el elemento más fuerte que al menos a mí me atrajo de manera personal. Porque, por ejemplo, yo no sé si ya lo he comentado en el programa o no, pero yo soy como muy escéptico, ¿no? Yo no creo en fantasmas. Obviamente cuando veo una película, pues digo, ok, si la película me dice que existen, pues lo acepto, ¿no? O sea, no es como que nomás por eso. Pero la película casi es como el mismo debate interno que yo tengo, ¿no? O sea, o que mucha gente puede llegar a tener de decir, ok, los fantasmas no existen, pero existen. Bueno, no los fantasmas, sino aquí es más bien la parapsicología, ¿no? Lo sobrenatural y todo ese rollo. Entonces, como... Sí, la parapsicología. Y sobre todo porque, como dice Robert De Niro, es según un psíquico, ¿no? Entonces, uno como Cillian Murphy puede decir, no, pues no existe eso. Pero en la película te está demostrando que sí existe, pero existe o no existe, ¿no? Que probablemente... Ajá, sí, por eso. Esas dos partes, ¿no? Y creo que esas son las... Pero, o sea, antes de terminar, siento que es... La manera en que lo abordan es de las maneras más inteligentes o interesantes que lo he visto en una película. Regularmente es el película donde hay esos dilemas, pero está así como muy... Sí, ok, tiene que haber como... Tiene que haber el que cree y el que no cree. Sino creo que aquí sí está como muy... La manera muy interesante. Sí, y aparte te hacen dudar porque... Sí, eso. Esa parte también, digo, esa es la parte más importante de la película, donde tratan como de explicar a la propensión humana, aceptar respuestas irracionales, siempre y cuando te dejen como satisfecho a nivel emocional, ¿no? Que esa es la parte que debate la película. Pero, yo creo que... Bueno, uno de los riesgos que corra la película, independientemente de que las actuaciones, yo creo que para mí es algo de lo mejor. El guión y las actuaciones, por parte de Sigourney Weaver, Cillen Murphy y Robert De Niro, yo creo que es una parte que fortalece mucho la película. Aparte que Robert De Niro ya venía de hacer un montón de películas extremadamente malas. Después de verlo como en la familia de mi novia y todas esas cosas. Ajá, entonces llega este papel donde se es como que... Es como verlo ya en serio, ¿no? Ajá, vuelve en plan serio y la intensidad de su... Bueno, la simple presencia de Robert De Niro. Y hasta tenebroso, ¿no? Ajá, meter en un rollo acá como que hasta peligroso exactamente la presencia de este Simon Silver. Y vuelvo a este rollo. La película puede dividir al final, ¿no? Porque al final viene un twist que sin duda es inesperado. Muy inesperado. Bueno, yo en lo personal no me lo esperaba. Pero no es necesariamente satisfactorio. Estimo que la reacción dependerá de las creencias e interpretación de cada persona. Por este rollo que maneja la película. Sin embargo, yo pienso que es muy ingenioso. Si no hubiera terminado así, yo siento que a lo mejor le hubiera restado más fuerza a la película. Tú dices que a lo mejor se lo sacó. Se siente como sacado de la manga. Pero al mismo tiempo lo siente ingenioso y oportuno en el rollo. Eso de sacado de la manga sobre todo lo vamos a volver a mencionar cuando Coctemo mencione otra de las películas de su lista. Donde yo no soy muy fan de los twists, ¿no? Yo creo que Shyamalan ya me arruinó la vida porque... Bueno, a lo mejor sí están curadas cuando pasan y no son como el punto, a lo mejor central de la película. Cuando hay estos giros de que está este giro pero luego todavía tienen que terminar este rollo. Si no, a veces cuando... Este... Este, los giros, sobre todo así como muy... Que se sienten como nomás sacados de la manga para impresionar a la audiencia. Hay giros que yo siento que son integrales para una historia. Y hay giros que se sienten como así nomás. Ah, hay que sorprender a la audiencia para que se queden... Entonces, esos twists son los que no me gustan, pues, ¿no? Y siento... O sea, aquí en Red Lights no hay bronca. O sea, siento que ese twist... Como a veces al final... O sea, ya vimos una hora y media de una película chingona que ya... Que al final tenga twist o no, pues ya... A mí no me molestó, pues, ¿no? Tanto como otra película que vamos a mencionar. Donde el twist está como a la mitad y luego ya... Muchos son dos twists, pero bueno. Regresando... ¿En la otra? Sí, en la otra son dos, pero... Pues, sí, bueno, hasta que pasemos a esa película ya vamos a ver. Bueno, regresando a Red Lights... A mí, te digo, tal vez pueda dividir, pero siento que sí... Siento... Bueno, yo admiro el valor de Rodrigo Cortés de haber terminado así la película... Porque siento que algunos nos va... Bueno, a mí en lo personal me funcionó muy bien el twist. No lo voy a venir. Y le da... Está como que... Como que le da un valor extra a la película. Entonces, de mi parte, yo sí recomiendo mucho Red Lights, Opederos Ocultos... Que también ya... Creo que ya está en Netflix. ¿Ya la pueden conseguir? Sí, Red Lights... Para rentarla. Este, Red Lights yo creo ya está, sí está también a la renta o a la venta. Y sigan la filmografía de Rodrigo Cortés, eh. Yo a partir de esta película ya me... Por decir, en Sepultado me gustó mucho. Con esto me corrobora que es un gran director. Yo después de esta ya me acordé que yo había dicho que iba a ver Sepultado... Porque yo no la vi, no la he visto. Pero nomás de saber que cómo se hizo. Que todo eso no es un setting, ¿no? Que es Ryan Reynolds enterrado. Y después de haber visto esta película que me gustó bastante. Y Coctemo que alabó un montón sepultado. Pues sí, tengo ganas de verla. Nomás que no he tenido... Bueno, sí he tenido chance. Pero he visto otras películas como Piraña 13. Entonces... Entonces, continuamos con la lista de señor Rijandes. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue?